Alumnos del Colegio Nacional Tacorupucú de Hernandarias tomaron nuevamente este jueves las instalaciones de la institución educativa. Exigen que el Ministerio de Educación y Ciencias tomen acciones en contra de la directora Liliana Arzamendia por supuestas irregularidades que denunciaron de su gestión. Mediante un comunicado, miembros del Centro de Estudiantes solicitaron la presencia del ministro de Educación, Eduardo Peta, o del director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias, el doctor José Cazañas Levy. Y lo primero que hicimos fue cerrar todos los portones con las mesas, nuevamente de una forma ordenada para evitar daños, como la vez pasada. Es una toma muy disciplinada, no hay ningún tipo de vandalismo. Teniendo en cuenta que todos los salarios ya estuvieron pagados y que la institución contaba con dineros, y ella ocultando, diciendo que no había dinero, ella se va y saca dinero del fondo de gratuidad, que correspondería para bienes de la institución, para pagar salarios, y luego destino otra vez dinero que correspondería de la ACES. Todos estos documentos son los que ella presentó. Ella misma presenta en su informe, ella aclara todo, pero nosotros encontramos muchas falencias, cosas que no tienen sentido. También ella no presenta ningún balance en el que se encuentren las firmas y los sellos de los correspondientes miembros del eje, que son los que tienen que aprobar el balance. Queremos que vengan a certificar que nuestras acusaciones contra la directora son justas y verdaderas, dice parte del texto emitido. Aseguran que la medida de fuerza es acompañada por cada uno de los padres de los estudiantes, por lo que señalan que tomaron el colegio de forma coherente y pacífica. Los líderes estudiantiles aclaran también que la toma no afectará a las personas que aún continúan con sus exámenes finales, atendiendo a que se respeta plenamente el ingreso de los profesores y de los chicos a las respectivas aulas. Intentamos entrar en contacto con el Departamento de Anticorrupción, enviamos correos, enviamos informes por correo, llamamos y entramos en el portal de denuncias, pero no recibimos ninguna respuesta. Nosotros ya desde ayer decidimos que íbamos a dejar rendir a los alumnos, dejamos que entren, ellos tomaron exámenes. Alunos que otros maestros, principalmente los que están involucrados en esto, que nosotros agregamos el informe, son los que crean más problemas y no quieren hacerles rendir. Fue la supervisora pedagógica, ella sí presentó un informe en asesoría jurídica de 194 hojas, ahí consta la entrevista de los funcionarios privados donde ellos declaran el maltrato verbal que recibían de la directora y también con esto quisiera aportar que nosotros como estudiantes, aunque capaz no haya más exámenes o más clases, nos interesamos por combatir la corrupción y que aunque no haya clases vamos a estar acá tomando el colegio porque queremos que esto termine acá, que este problema de año se solucione ya.